...un ritmo muy lindo que se llama Todo me gusta de ti. ¿Estoy aquí? Muy bien. Veamos. Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu ritmo andan. El dulce sortilegio de tu mirada. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más aburación en mí. Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí, por Dios. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí, por Dios. Oh, 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 oh. Ven a mí, ven a mí, por Dios. ¡Uy, qué bonito! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!